La crisis de la salud en Colombia toca a todo tipo de enfermos, incluso a aquellos que sufren enfermedades mentales y dependen de un medicamento para poder sobrevivir. Dora Glotman habló con un paciente esquizofrénico que denuncia que su EPS no le suministra su droga a tiempo. Informe especial. Escribir planas le permite a este joven diagnosticado con esquizofrenia enfocar su mente y mantenerla lejos de lo que la atormenta. Es decir, de las alucinaciones que convierten a los carros en una especie de ejército de monstruos que va tras él. Los carros que yo siento que me siento muy atacado, como si me fueran a hacer algo malo. Para evitar que eso suceda debe tomar diariamente un medicamento llamado paliperidona. Del joven se hace cargo su hermano, quien tampoco muestra su rostro por temor a quedarse sin trabajo. Asegura que desde que su hermano está afiliado a la EPS con Facundi en enero del año pasado, ha ido a reclamar la droga mensualmente, pero solo se la han entregado una vez, después de que presentó una tutela. Siempre que va uno, uno va confiado de que ahora sí, siempre le cambian a uno las reglas, siempre, siempre. Pierde uno tiempo, plata y más encima no le dan a uno el medicamento que uno está esperando. Según Zamparo Ruiz, gerente encargada de con Facundi, la droga fue autorizada por el comité técnico científico, pero solo se entregó dos veces, la segunda después de que Noticias Caracol iniciara esta investigación. Yo no les sé responder porque yo no soy quien administra la farmacia. A mí me parece que en este caso ha habido un mal direccionamiento y seguramente le han dado mala información al usuario. Sin embargo, en la farmacia hay un stock de más de mil tabletes de paliperidona. Argumenta para Ruiz que la farmacia la administra la IPS de con Facundi, pero según el coordinador de salud mental del Ministerio de Salud, Aldemar Parra, la responsabilidad es de la IPS. Es el comité técnico científico de la IPS quien debe garantizar el suministro del medicamento no post al usuario. Aclara que esta es la primera vez que escucha una queja de con Facundi, aunque el reclamo es cada vez más común. No son pocas las quejas de los usuarios con relación a la demora, no solamente en la entrega de medicamentos, sino en la asignación de las citas. Los hermanos consiguen la droga gracias a una fundación que sabe que un solo día sin ella es grave. Sí, se sintió un frío saliendo a la calle y no quiere ni salir. Con Facundi se ha comprometido con el paciente a remediar esta situación, aunque lastimosamente su caso no es el único en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!